Bueno, ¿has visto los chicharrónicos? ¿Cómo han quedado? Eso es lo que queda de dos días que llevo comiendo chicharrones, que están de lujo, no lo siguiente. Y como hoy, no me toca trabajar a mí, y yo creo que con una sola mano puedo ir grabando. Por cierto, habéis hecho un montón de preguntas sobre los chicharrones, una de ellas, yo soy así, todo lo que digo es broma, no tomarlo en serio, de los médicos, que tal, yo si soy así, si yo todo lo que digo es broma, Sanito es todo lo que me gusta. No sé, entiros ofendidos por esas cosas, si yo soy un bromista 100% y el que me conoce sabe cómo soy. Y luego otro fallo, un fallo muy grande, que tres o cuatro personas me lo habéis sacado. Que es, cuando echemos el comino, le faltaban dos cucharadas de orégano, ¿vale? Pero como el que juece a masa, esto le pasa, pero bueno, yo me lo estoy comiendo y está divino. Es una receta que está teniendo muchos éxitos, muchas visualizaciones y muchos comentarios. Y puesto que yo no trabajo hoy, que hoy voy a hacer de grabado, tengo aquí mi zona, esta mi esquina, y mirad qué es lo que vamos a hacer hoy, que no lo voy a hacer yo, ¿vale? Esto lo va a hacer la jefa. La jefa, por si no lo sabéis, su especialidad son los postres. Y este postre que vamos a hacer hoy, que es un arroz con leche, que es una maravilla. O sea, hay 1.695 millones de recetas. Pero, como esta, tanto el que la ha probado, ha tenido la oportunidad de probarla, y sabe lo que está comiendo, sabrá que es una cosa muy buena, es muy fácil. Y aquí tenemos a la jefa. Lorena. Hola, muy buenas. Vamos al lío. Vamos, cuando tú quieres. Dale fuego a la olla. Pues vamos a ello. Importante, ¿vale? Los ingredientes que tenemos aquí. Vamos a usar el arroz de calasparra, ¿vale? Canela, limonicos recién arrancados, azúcar, leche, leche condensada, canela en polvo y un poquito de sal. Venga, vamos a proceder primero a poner el arroz o el agua, Lorena, tú que sabes cómo es esto. No, primero vamos a echar el arroz. Vale, ahí tenemos 500 gramos de arroz, medio kilo, ¿vale? Y ahora, ¿qué le echamos? Mira, vemos que se queda así. Esto es frío, ¿eh? Acaba de arrancar la... Sí, nada en caliente. Y ahora yo le añado agua y el agua se la echamos para que el arroz absorba el amido. Ahí, un vaso, ¿de acuerdo? Yo quizás, Ángel, le voy a añadir un poquito más, ¿vale? Nada, esto es tuyo. Le vamos a añadir un poquito más porque a mí me gusta, mirad, que os lo voy a enseñar. A mí me gusta que se quede así, ¿vale? Dos vasos. El fuego, os lo digo, tenéis que tenerlo siempre al máximo, ¿vale? Dos vasos. Sí. Ahora, una chimpuja de sal, tan que os parezca que no, le viene muy, muy bien. Siempre con madera, ¿vale? Ahí, listo. Habéis visto, una gotica de sal. Y ahora pasamos al tema limón. Limón, intentad no llegar a lo blanco. Y menos estos que son verdes de la huerta de ahora, que son muy, muy fuertes, ¿vale? O sea, lo más pegado a la corteza que se pueda. Y no mucho, ¿vale? Porque si no amarga. Este limón recién cogido, estos son limones nuevos de ahora y amargarían un montón. Ahí. Listo. Con esa cortecica ya va el efecto. Y ahora, canela. ¿Cuántos palos le vamos a meter? Vamos a añadir tres. Pues, tres palicos de canela. Ahí. Y ahora vais a empezar a ver que esto se empieza, ¿eh? Empieza a coger fuerza. Fuerza. Vamos a dejarlo dos minuticos, que se consuma ese agua y ahora seguimos. Bueno, vamos a empezar a echarle la leche. El secreto de esto es echarle la leche poco a poco, ¿vale? Habéis hecho alguna vez risotto, pues igual es mover y leche. Mover y leche, ¿no ves? De medio litro en medio litro, más o menos. Ahí ya lleva medio litro. ¿Lo veis? Lo vamos moviendo, despegando bien de abajo. Siempre, ¿de acuerdo? Fuego medio. Fuego medio. Importante. Ni muy fuerte que se consuma rápido, ni muy bajo que se muera de arroz. ¿De acuerdo? Venga. Le damos ahí meneo, meneico. Ahora va a empezar a hervir. Y cuando empiece a hervir, pum, 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 se va a comer ese poquito de leche. Y le volvemos a añadir. Venga, vamos a darle unos 7 o 8 minuticos que arranque hervir. Y seguimos echando leche, para que veáis el proceso. Bueno, mirad cómo va, ¿vale? 8 minutos. Mirad el bosque lleva. Una burbuja fina. Mirad cómo está. ¿Se ha pegado abajo, Lorena? No se ha pegado. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta? Nada de pegado. Todo perfecto. Rebañamos, rebañamos. Sobre todo las orillas, ¿vale? Este es el punto de echarle otro medio lítrico de leche. Y ya tendríamos el primer litro, ¿vale? Que se lo voy a comer ya. Ahora, movemos bien. Rascamos abajo. Que no se nos pegue. Las paredes, sobre todo. Porque toda la nata de la leche se va a las paredes. Ojo, ¿eh? Y la estoy haciendo con leche semidesnatada, ¿eh? Si fuera leche entera, todavía tendría mucha, mucha más crema, ¿eh? Pero a mí me gusta hacerla con leche semidesnatada. ¿Veis? Todo despegadico. Todo suelto, todo suelto, ¿eh? Fuego medio, ¿eh? Importante. Ni fuerte ni flojo. Ahí va. Perfecto. Lo dejamos otros 7 o 8 minuticos. Dándole vueltas. O 10. Lo que necesite en consumirse esa leche. Y ahora seguimos y empezamos por el segundo litro de leche. Bueno, vamos a echarle otro viaje de leche. Mirad cómo va. ¿Lo veis? Cada viaje ya sabéis que son 7, 8, 10 minutos. 7, 8, 10 minutos. Cada viaje medio litro. ¿De acuerdo? Aquí ya llevaríamos litro y medio. Un litro aquí y medio que llevamos de aquí. ¿Lo ves? Ahí. Perfecto. ¿Cómo ves esto, Lorena? Yo lo veo perfecto. Y siempre rebañando de aquí. ¿Veis? A ver. Muevele de abajo. A ver qué veas personas así. Hay algo pegado abajo. ¿Hay algo pegado? Nada. Nada. ¿Lo veis? Es muy importante. La olla bra para esto también es muy buena. Lo que pasa es que Lorena es maniática. Le gusta esta olla. Hace 20 años que la conozco. Hacía dos con leche en esta olla. Y ahora sigue haciendo dos con leche en esta olla. ¿Qué le he dicho? Cógete la bra y hacemos la bra. ¿Y qué es lo que me ha dicho ella? Que no, que prefería esta. La verdad es que se lleva las dos. Me gusta mucho esta. Vale. La olla bra es igual de buena que esta. Pero vamos. La puede hacer igual. Ahí lo tenéis. Ahora va a tardar unos minutitos otra vez. En coger burbujas. Pero va. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y así hasta que se coma este viaje. Le vamos a echar el siguiente que serían dos litros. ¿Vale? Y ahora seguimos. Bueno, sacales. Mirad cómo va hirviendo. Casi que nos falta olla. Último medio litro. ¿Vale? Dos litros más medio. A 500 gramos de arroz. Dos litros y medio de leche que se ha llevado. Este último litrico. ¿Vale? Tarda más en consumirse. Se va a unos 10-12 minutos. Todo lo que sea. Que hayáis hecho esto. Más rápido. De una hora. No va a salir igual de bien. ¿Vale? Mirad cómo está. No está pegado en absoluto. Está súper cremoso. Está espectacular. ¿Lo veis? Este es su último medio litro. Lo que tarde en beberse esa lechecica. Y volvemos para darle el último remate. Que el leche ya está perfecto. ¿Vale? Lleva dos litros y medio por 500 gramos de arroz. ¿De acuerdo? Ahora venimos a ver cómo se queda. ¿Cómo lo ves, Lorena? Lo veo muy bien. Lo veo para apagarlo. Esto lo tendríamos ya. Y ahora, poco a poco, añadiendole el azúcar. 600 gramos de azúcar, señores. ¿Qué lleva esto? Ni más ni menos. 600 gramos para medio kilo de arroz. Poco a poco. ¿Veis cómo se lo va echando? Poco a poco, a fuego apagado. Poco a poco, moviendo. Hasta que se lo consuma todo. Esta última pasta ha tardado casi 15 minutos. Ahora mismo llevamos una hora y 10 minutos con el arroz en el fuego. Para que más o menos veáis lo que se tarda en hacer un arroz con leche. Que si queréis en 10 minutos lo ponéis todo junto. Le dais el fuego, lo movéis en tres puertas, lo sacáis y lo tenéis. Pero no es esto, ¿eh? ¿Sí o no, Lorena? Muy cierto. ¿Ves cómo se va quedando? Eso es una crema espectacular. ¿Ves? Ahí ves que ya se ha consumido todo el azúcar. Echamos el último golpe, que se lo va a comer todo ya. Y listo. Y ya tenemos nuestro arroz con leche. Espectacular y divino de la muerte. Pero le falta un toquecito, ¿verdad, Lorena? Para mí sí. ¿Qué le vamos a dar? Para mí, mira. Calorías. Calorías para el cuerpo. Esto es light. Un chorrete de leche condensada, pero un poquito, ¿eh? Un chorrete, ¿habéis visto? Pues nada, cuatro vueltas, lo dejamos reposar un poquito y venimos a emplatar. Bueno, aquí estamos emplatando el resultado. Mirad qué caída tiene el arroz. Y está caliente todavía. Es una maravilla de arroz con leche. ¿Cómo lo ves, Lorena, esto? Yo lo veo buenísimo, ¿no? ¿Y la cata que le has hecho de azúcar es qué? Perfecta. Perfecta. Bueno, un poquito de canela, ¿vale? Hemos de decir que le hemos sacado el limón a todos, excepto a uno, porque ese es el que me voy a comer ahora trempladito. Que es este. Este es un limoncito, porque el limón si lo dejas por lo menos de hoy para mañana puede ser que amargue, ¿vale? Ahí lo tenemos, bien de canela. El que esté necesitada a moz, que le eche, échale, 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 échale. Échale, que eso es para mí. El que esté necesitada a moz, que le ponga bien de canela. Una rocetica muy buena y muy fácil, pero que se lleva su tiempo también, ¿eh? Y ahora vamos a hacer aquí un poquito, un postre más especial. Si os gusta, caramelizado, ¿eh? Cuando esté un poquito más templado, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, para caramelizarlo. Un poquito de azúcar. Vale, lo vamos tocando, lo vamos quemando bien. Eso es un arroz con leche caramelizado. Familia, espero que os haya gustado la roceta. Me ha costado sacar a la jefa, que le da vergüenza un montón. Pero bueno, no pasa nada. A ver si la convencemos y nos deja que salga algunas veces más. Jefa, dile algo a estos azagales. Pues espero que lo disfrutéis, que lo hagáis, sobre todo, y que os guste. Pues nada, familia, like, suscribirse. Espectáculo de arroz con leche caramelizado, familia. Nos vemos en nuestra rocetica. Compartidlo, dedito arriba y abajo. Gracias. 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 Gracias.